¡Boludo! ¡Todo el día rompiendo los huevos para el Madrid! ¡Joder! ¿Qué quieres que haga? ¿Que no fiche? ¿Que no intente fichar a Mbappé? ¡Pero boludo! ¡Todo el día! ¡Mbappé! 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 ¡Todo el día! ¡Mbappé! 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 Porque si viene Mbappé no hay chance. No hay chance. No, hombre. Te estás salvado en la campana. ¿Vino? No. No, hombre.